Flex La estoy mirando desde su entrada Es que esa chori como que me gustó Disimulando pero cambiamos mirada Y como si nada se me pegó Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Olvídate la pinza que sale y respira hondo Tan pam 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 meterlo hasta el fondo Tremate encima mami Darlo a los sin compasión Lo que traigo es bellaquera Pa' borrar tu depresión Si piquete sin fronte Sin guille dale ponte Voy a dejar caer el toque Voy a meterte un poco de torque Olvídate la perce Que aquí nadie va a crecer El que se ponga payaso Tú sabes que va a joderse Así que ven sin verse Se siga atractiva Tremate encima Y ponte agresiva No humille cabrón No le importa la cama Pero yo voy a devorarla Si la pillo en mi cama Y me pide que se lo ponga Que por dentro se lo esconda Que esta red y por esta ronda Cuando yo le doy se monta Te ponga triste mami No le pilla la millaquera Yo lo voy a dejar Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama ¿Qué pasó para mí? La mordió Ella no te llama Eso no es problema mío Yo estoy tranquilo Ella es la que busca No es mi culpa que yo sea El que le gusta El que le da como le gusta Ella me dijo que no le gustas Por eso cuando la buscas Ella una excusa siempre busca Y cuando se queda sola Ella me textea con un hola Me pide una Coca-Cola Ella lo que quiere es bicho y bola Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Baby El negrito vos claro Ozuna Ozuna Luigi 21 plus Díselo luján Mamboquilla El boquilla El boquilla Sucia Luján Cierta le gusta Soy yo Soy yo Soy yo Y el hombre que ella llama Ha 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 ha